¡Vamos! 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 ¡Andro bien! ¡Venga! ¡Venga, Ana! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te metes! ¡Vamos! ¡Venga, Ana! ¡Apreta un poco Marcos! ¡Tira! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Rocio! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, André! ¡No te metes! ¡Venga! ¡Venga, Velo! ¡Alba! ¡Ahi, viene el otro! ¡Olegario! ¡Venga! ¡Venga! ¡No puede! ¡Cago, puede! ¡No! La altura, que no está acostumbrado. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Venga, muy bien ahí! ¡Apreta ahora, Marcos! ¡Venga, Fer! ¡Venga! ¡Venga, Fer! ¡Fernando, tira! ¡Tira, Fernando! ¡Venga! ¡Venga, Rocío! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Uy, pero ahí me va esta nena! ¡Venga, Rocío! ¡Joder, qué mierda esto de...! ¡No te caes a verlo, eh! ¡No te caes a verlo, eh! ¡Es la primera cría, ¿no? ¡No, la tercera, cuarta! ¡Ah! ¡Ahí, bien veo! ¡Alba, estáis cuarta o quinta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga Marcos! ¡Venga! ¡Venga Marcos! ¡Venga Marcos! ¡Venga Marcos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!